Bueno, la verdad es que esto va a representar un alivio para tantas localidades que siempre han tenido esta agua contaminada, difícil de procesar por parte de tantos municipios, ¿no? Efectivamente, tal como lo manifestó hoy claramente el señor Gobernador en la reunión que tuvo con el Presidente y con el Gobernador de Santa Fe, junto al Embajador de Kuwait, para nosotros es un sueño, porque Córdoba siempre apuesta al futuro, a desarrollarse, a resolver sus problemas, y para eso el agua es indispensable, el agua es vida y el agua es garantía de que podemos seguir creciendo y efectivamente tenemos que ser conscientes de que estamos localizados en una provincia que desde el punto de vista hidrológico es una provincia semiárida y el abastecimiento del agua potable tiene que estar garantizado con fuentes que por un lado nos garantizan no solo la cantidad sino también la calidad y máximo en estos momentos donde uno se enfrenta a sequías históricas o a déficit hídrico de características históricas, uno no deja de asociarlo también con los efectos secundarios que tiene el cambio climático sobre nuestra región, por lo tanto abastecernos de una fuente de agua de la magnitud que tiene el río Paraná también nos desfragiliza el abastecimiento de agua en la provincia, valga la pena recordar que para tener una escala nada más, nuestro río más caudaloso en la provincia que es el río Tercero, tiene un caudal promedio de 30 metros cúbicos por segundo, 30, mientras que el Paraná tiene un caudal promedio de cerca de 16.000 metros cúbicos por segundo. Es una fuente en términos comparativos inagotable comparada a las que tenemos en la provincia y entonces por un lado nos garantiza como bien decía yo el abastecimiento en cantidad y calidad pero también desfragiliza el abastecimiento porque ante eventos que nos pueden impactar a futuro como el cambio climático, uno desfragiliza porque se está abasteciendo de distintas fuentes y la probabilidad de que todas resulten afectadas es obviamente menor. Ministro, el agua, ¿cómo llega? ¿Hay sistemas de bombeo? ¿Cómo son los niveles que hay entre esa área de Coronda y, por ejemplo, San Francisco en esta primera etapa? ¿Cuál es el método para acarrear esa agua? Sí, tal cual. Desde el punto de vista técnico, la obra se inicia con una toma sobre un brazo del Paraná. Una obra de toma que permite, a través de estaciones de bombeo, llevar lo que nosotros denominamos agua cruda hacia una planta potabilizadora como las que tenemos aquí en la ciudad de Córdoba, con la planta Suki o la planta Bower. Esa planta potabiliza el caudal y luego de allí también, a través de estaciones de bombeo, de sucesivas estaciones de bombeo e impulsada por un acueducto troncal que va desde la localidad de Coronda hasta la localidad de San Francisco, en el límite interprovincial, y en el camino tiene ramales de alimentación a distintas localidades y ciudades de Santa Fe, llegando finalmente a San Francisco, donde ahí se uniría, como lo comentaba hoy el señor gobernador, con otro de los principales sistemas de acueducto que la provincia tiene, que es el que, uniendo Villa María con San Francisco, permite abastecer de agua desde la localidad más al norte, como es Morteros, hasta la localidad más al sur, como es La Bulalle. Entonces, el empalma y la unión de estos acueductos en esta primera etapa que llega a San Francisco nos permite resolver buena parte del abastecimiento a todo el este cordobés. ¿Qué se estima, ministro, como fecha para tener ya esta obra funcionando para beneficiar a estas 65 localidades de Córdoba? Bueno, usted sabe que estas gestiones son gestiones que llevan un tiempo, de hecho el propio gobernador encabezó las misiones al exterior, en donde uno de los lugares que obtuvimos financiamiento por estas obras fue Kuwait. Hoy terminó de anunciarse el financiamiento parcial de estas obras por parte del Fondo Kuwaití para el Desarrollo, pero la semana pasada tuvimos una reunión coordinada precisamente por este Fondo Kuwaití, que, valga la pena decirlo, es quizá el que más activamente está colaborando con Córdoba y con Argentina. Quizá valga la pena remontarse a que Argentina fue uno de los países que en el momento en que Irak invadió Kuwait decidió apoyar al pueblo kuwaití, y la verdad, cada vez que hemos visitado Kuwait, es a reconocimiento, es decir, el pueblo argentino está siempre presente en el pueblo y en los gobernantes de Kuwait, y por eso quizá sea la mejor explicación del énfasis con que nos ha estado acompañando, no ahora, sino desde hace mucho tiempo a la Argentina y otras provincias, y por qué ahora se encuentra coordinando la ayuda para que el financiamiento provenga no solo desde el Fondo Kuwaití, sino también de otros tres fondos árabes. Y la semana pasada, precisamente les comentaba, entonces tuvimos una reunión de coordinación donde participó el fondo de Audavi, el fondo de la OPEP para el desarrollo con sede en Viena, que también está financiando unas obras en la provincia, y el fondo de Arabia Saudita. Estamos precisamente en estos momentos en la gestión de la estructuración financiera de todo lo necesario para empezar a garantizar cómo se financia la obra, por lo pronto el Estado Nacional en el presupuesto de 2021 ya tiene previsto el otorgamiento de los avales soberanos, tanto de la provincia de Córdoba como la provincia de Santa Fe, para financiar la construcción de esta obra. Y bueno, ahora lo que se trata es tratar de estructurar y armar justamente toda la ingeniería económica y financiera. No se puede dar una fecha por el momento, depende de todos estos factores. Sí, bueno, estamos en momentos muy especiales a nivel financiero, tanto en Argentina como en el mundo, como para poder arriesgar una fecha cierta. Nuestra idea para la cual estamos trabajando, dado que el proyecto técnico se encuentra totalmente determinado, con el estudio de impacto ambiental hecho en Santa Fe, con la liberación de traza hecha, etc. Y el presupuesto ya terminado, estamos apuntando a poder licitar en el primer semestre del año que viene, de manera que quizás, si todo sale bien, sobre el final del año que viene, empezar a construir esta obra, que desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la estructuración económico-financiera, para la ejecución de un acuerdo. Bien, Ministro, muchas gracias. Sí es importante el impacto que eso tendría, tanto para Córdoba capital, como para el resto de la provincia, porque ese acueducto, en la primera etapa llegaría a San Francisco, pero en la etapa estamos apuntando que llegue al Gran Córdoba, a la ciudad de Córdoba. Estamos apuntando a que ese acueducto beneficia a cerca de 460.000 cordobeses que no viven en la ciudad de Córdoba, y a 400.000 cordobeses del Gran Córdoba. Con lo cual, hay 860.000 cordobeses, un porcentaje importante de la población de nuestra provincia que sería directamente beneficiado por esta obra. Bien, descomprime el sistema actual. Muchas gracias por el contacto, que siga bien. Por nada, gracias a ustedes. Así es, Eduardo. Qué gran obra, ¿no? La verdad es que, si se completa en el corto plazo, es un alivio por una provincia semiárida que tiene permanentes dificultades con el agua.